Bueno, pues aquí estamos mirando un poco la actualidad, pero nosotros no vamos a tocar mucho la actualidad, aunque sí la actualidad meteorológica. Bien saben ustedes que, bueno, los primeros minutos del programa los dedicamos a esa previsión para el día siguiente. Bueno, menuda tormenta la que cayó ayer tarde en Córdoba capital. Espectacular, una cantidad de litros espectacular y, bueno, fueron unos momentos a esto de las 7 y media de la tarde, 7, 7 y media, una tromba de agua que, bueno, que nos dejó indiferente a cualquiera. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo mañana miércoles. ¿Se acuerdan ya de lo que decíamos ayer lunes, que a partir del miércoles la cosa iba a cambiar? Vamos a ver el mapa significativo de la provincia de Córdoba y podemos decir que, bueno, que las cosas van a cambiar para mejor. Vamos a ver ese mapa que siempre nos dice el tiempo que tendremos al día siguiente. Bueno, pues ahí tienen ya. Se aleja la tempestad, vuelve la calma y el tiempo se va a mejorar considerablemente. A partir de mañana miércoles las lluvias nos abandonan, las nubes de momento estarán ahí, pero de cara al jueves vamos a tener ya tener ya buen tiempo. Y es que se aproxima a un anticiclón que, bueno, que se va a colocar justamente encima de la península. Y, bueno, lo traducimos a que eso va a afectar a Córdoba y vamos a tener una, bueno, un final de semana espectacular a partir de mañana. Bueno, de momento, ya saben, nubes, nubosidad mañana durante todo el día se irá alejando esta borrasca que hemos tenido y que ha estado pasando por toda la provincia prácticamente. Y, bueno, mañana tendremos una máxima de 17 grados y una mínima de 6 grados. Serán los valores medios y destacando, cómo no, en el norte de Córdoba 14 de máxima 4 grados de mínima. En el centro de la provincia los 17 de Córdoba, 15 para Montoro de máxima 6 de mínima, 7 de mínima para Montoro y en la Subbética, en el sur de la provincia, 13 grados de máxima, 7 grados de mínima. Mañana habrá muy poca probabilidad de lluvia, un 15%, tenemos ahí en el gráfico, pero, bueno, que se irá disipando a lo largo de la jornada y ya entraremos en un jueves más soleado, casi despejado, para darle paso ya a ese anticiclón que se va a situar justamente el viernes de Dolores encima de la península y será prácticamente el centro de este anticiclón Córdoba, bueno, el centro de la provincia, de la península y, bueno, y va a afectar, va a quedarse con nosotros durante unos días, a ver cómo transcurre el tiempo y cómo transcurre la cosa durante los próximos días que serán ya grandes de Semana Santa. Viernes de Dolores, a la vuelta de la esquina, Viernes de Dolores, con sol vamos a tener y con temperaturas en alza, vamos a superar incluso los 20 grados. Bueno, pues, resumiendo mañana, nubosidad prácticamente en toda la provincia, que iremos viendo cómo se aleja para darle paso ya a cielos más despejados en la jornada del jueves, estaríamos hablando ya, pero mañana es miércoles 25 de marzo de 2015. Bueno, pues, ya saben, resumiendo, se aleja la tormenta y se acerca el buen tiempo. Es como podemos resumir la jornada de mañana. Ahí queda eso para mañana, miércoles día 25 de marzo de 2015. No sé si lo sabían, ¿sí? Bueno, pues, ahora vamos a más cosas. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer, ante todo, darles la bienvenida a todos. Vamos a comenzar hoy un programa con música. Vamos a celebrar que está aquí ya la primavera y que se aleja el invierno, las lluvias, el frío, la tempestad. Bueno, eso es muy dramático o muy drástico, pero sí es cierto que viene el buen tiempo y vamos a celebrarlo con música, como decía. Vamos a recibir o vamos a ver este último videoclip de Álvaro Vizcaíno, que ha estado ya por aquí con nosotros. Tu calor y viene como unido al dedo. Tu calor, el calor que nos va a brindar esta primavera que ya tenemos en lo alto. Bueno, pues, con Álvaro Vizcaíno y tu calor, comenzamos. Siento haber perdido. Tu calor, duele. Siento que no fuera mi momento y duele. Ha pasado el tiempo y aún recuerdo aquellos besos que me diste. Cuéntame que duele y duele. Sé que ya nada será igual, me pierdo. Sé que en otros brazos anclará tu cuerpo. Busco alguna excusa que me haga entender que lo nuestro no pudo ser. Lo siento. Te quiero. No sé. Lo que hace años lo supe ver y me marché. Hoy no está. Y me pregunto si mi vida Será igual Hoy hay un recuerdo que por ti llega Hoy se oye en la calle esa canción tan bella Creo verte siempre entre los muros de la gente Y me derrumbo al pensar que no estás Tú no vendrás Oh, no sé Lo que hace años no supe ver y me marché Oh, no está Y me pregunto si mi vida será igual Dejaré que el destino me quiera llevar Tras tus pasos camino en mi soledad Yo no sé Lo que hace años no supe ver Y me marché Oh, no está Y te pregunto si mi vida será igual Y te pregunto si mi vida será igual Y te pregunto si mi vida será igual Bien, pues con un poquito de música para alejar la tarde no está nada mal y para darle ya el adiós al tiempo y que llegue ya la primavera, que estamos deseosos, deseando, ¿a que sí? Bueno, todo a su debido tiempo. Ahora vamos a otro momento. Bueno, vamos, mejor dicho, a recuperar la jornada del domingo. ¿Qué pasó el domingo? Pues que fue jornada electoral. Fueron muchos los andaluces los que se acercaron a las mesas para votar. Pero aquí, como en la viña del señor, hay de todo. Hay quien se lo toma en serio y hay quien se lo toma de aquella manera. Pues a broma o de cabreo, bueno, de todo. Bueno, vamos a ver algunas fotos que hemos encontrado en internet. Y bueno, vemos que ha habido para todo. Como pueden ver ahí en la fotografía, aquí tenemos los pellejos para los próximos chorizos. Esto estaba dentro de los sobres de las personas que fueron a votar. ¿Quién fue? Pues no se puede saber, evidentemente. Porque saben ustedes que si fueron a votar, introducen la papeleta en el sobre y el sobre seguidamente en la urna. Y en la urna pues hay muchísimas papeletas. Más o menos se puede saber del barrio de donde es la persona. Pero no podemos saber con exactitud quién es el que depositó, por ejemplo, esta papeleta. Aquí tenemos los pellejos para los próximos chorizos. Bueno, esto, sentido del humor o cabreo, como ustedes quieran llamarle. Vamos a otra, que tenemos otra más. Bueno, alguna más. Esta, ¿cuál es? Que no la veo desde aquí. A ver si la tengo yo por aquí. Y bueno, esto es más sentido del humor de esta jornada electoral, como decía. Ahora sí lo veo un poquito mejor. Doy mi voto a Curro Jiménez. Por lo menos ayudaba a los pobres. Ahora, ahora sí lo veo mejor. Gracias. Bueno, pues esto, sentido del humor también. O cabreo, como ustedes quieran llamarle. Otro de los votos que se han encontrado dentro de esos sobres que depositamos el pasado domingo, jornada electoral. Vamos con otro sobre, con esta curiosidad también. El carnet de identidad de Francisco Franco Bahamonte. Este, alguien reivindicando la... que vuelva este hombre o que vuelva otro hombre parecido. Ahí lo tienen ustedes. Sentido del humor o cabreo. Es otro de los sobres curiosos que se han encontrado este domingo en el recuento. Vamos con otro. Este sí es sentido del humor. A mí este me gusta mucho. Doy mi voto a Bob Esponja. Qué bueno es este. Este me gusta mucho. Pues vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cabreo o sentido del humor? ¿Ustedes qué creen? Bueno, que cada uno piense lo que quiera. Y vamos con la última ya, creo. Y esta, yo creo que es el compañero o de la misma familia del que puso los pellejos del chorizo. Este, un par de lonchas de chorizos. De chorizo, pues también cabreo o sentido del humor. Bien, pues quería compartir con todos ustedes estas fotos que están circulando por internet. Y han sido fotos que, bueno, los componentes de las mesas electorales, pues han hecho la foto y seguidamente la han publicado en internet. Y nosotros, pues queríamos compartirlas con todos ustedes, por si no las han visto, para que vean el sentido del humor o el cabreo, hasta dónde puede llegar, ¿no? Después de esa jornada electoral que vivimos el pasado domingo. Bien, pues, bueno, la primera jornada de las que va a haber este año 2015. La próxima, las municipales, ya lo saben. Bueno, pues nosotros, después de haber compartido estas fotos con todos ustedes, vamos a hacer una primera pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora. La próxima. La próxima. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video.